Y continuamos con Viña 2015. Ahora es el momento de presentar a un artista nacional. Un huacito pícaro que se ha ganado el cariño de todo nuestro país. Hoy día viene a cumplir el sueño de hacer reír a toda la Quinta Vergara. Claro, viene desde el sur de nuestro país, viene desde la región de la Araucanía. Es hijo ilustre de Victoria. Allá están todos a la expectativa. ¿Cómo estará Filomeno? Está muy bien. La Quinta Vergara lo recibe con cariño al huacito Filomeno. Grande Filomeno, buena Filomeno, alegrando a todos es el huacito de mi pueblo. Vamos Filomeno, arriba Filomeno, risa por montones que llevo el huacito bueno. Póngale ancho, ganchito, dale guaso Filomeno. ¡Buenas noches! Jota, qué grande la weaga. Oiga, y esta es la Quinta Vergara. ¿Cómo será la primera la weaga pa' grande? ¿Cómo están? No, pues gancho, estamos en Chile. Con energía esto es una fonda, gancho. Gigante, pero una fonda. ¿Cómo están? Atención, chilenos de corazón. ¡CSI! ¡Sí! ¡Sí! Jota, el palo de Pinilla, güeyón, que la cagó. ¿Sabes que yo, CSI, me acuerdo al tiro, gancho? Vamos a hacer una fonda esta noche, gancho, necesito unas palmas. ¡Vamos! ¡Las palmas, las palmas! ¡Ejo! No, oye, dije palmas nomás, nada es el mío. ¡Las palmas, las palmas! Una vieja se comió un ferrocarril entero. Al otro día amaneció cagando los pasajeros. ¡Las palmas, las palmas! Una vieja se comió cinco sacos de cemento. Al otro día amaneció cagando los departamentos. ¡Las palmas, las palmas! Una vieja se comió tres quintales de harina. Al otro día se tiró un peo, dejó la manza neblina, güeyón. Feliz de estar aquí esta noche, ganchito, acompañándolo. ¡Un honor! ¡Mi pariente de Victoria! Salud a todos, gancho. Muy contento, muy feliz. Tuve que actualizarme, gancho, aprenderme términos. Ahora para estar a la moda, gancho. Mi nieto, CD, HB, Blue-Rise. Mi nieto me decía, abuelo, yo lo quiero grabar, lo compren en un cedular. Ya a mi hijo le compré uno. Me dijo, no, este es muy poco, este es un iPhone. Necesito. Ya le compré el iPhone 8. Al tiro. Le dije, no, gancho, tiene que comprarlo. ¡Cuídalo, le dije! ¡Cuídalo, güeyón! Le dije. Porque no la anda dejando por ahí. Lo primero que hizo, lo dejó encima del sillón. Llegó una prima mía, gancho, que es... Cuatro por cuatro. No, cuatro por cuatro, de verdad, gancho. Tremenda. Con decirle que le pidió una vez a la mamá. Mamá, le dijo, hágame un vestido de flores. Y sacaba la primaera, güeyón. Tremenda. Claro, el cabrón lo dejó encima del sillón, el iPhone. Se sentó mi prima, la guatona, güeyón. Ahora tiene tablet. Esas cuestiones me pasan a mí, güeyón. Muchas gracias. Estoy muy contento, gancho. Muy contento, muy feliz de estar aquí. Yo, de verdad, de corazón, le digo. Andaba por la playa delante, gancho. Y me acordé de mi infancia. Porque nosotros sopeábamos, usábamos de cuchara sopera, la cholga. Para sopear. Nosotros éramos pobres, gancho. Yo vengo de Victoria, una familia muy humilde. Nosotros no teníamos animales, gancho. Los animales nos tenían a nosotros. Yo ahora me río, gancho. Pero yo lloreaba, yo sufría, gancho. Le decía a mi papá, le decía. Papá, tengo hambre. Papá, tengo frío. Papá, tengo sed. Tenís de todo y te quejáis, güeyón. Maldito, gancho. Maldito, yo la sufrí. Yo vengo de ahí, del campo de las raíces, gancho. Gancho, de verdad. Mire, imagínense. ¿Saben que mi mamá se conseguía pan añejo al lado, en un junto? Que botaban el pan los hutres. Tenían pura plata. Mi mamá decía, mijo, denme el pancita mía, aunque sea añejo, alimenta a mis cabros. Y unos cabros chicos exigen, ¿cómo decían o no? Claro, porque yo le decía, mamita, le decía, ¿cuándo vamos a comer el pan de hoy día? Mañana, güey, me decía. Porque no había, no había, gancho. Era así la cosa. Mijo, hoy día, gancho, los cabros chicos, díganme usted si no, ¿tienen mejor celular que uno, güey? Y no lo han trabajado un día nadie, güey. Que se lo ganan. Mi hija, chica, la menor, la chicoria, oiga. ¿Celular? Claro, mi hija ya no es WhatsApp, ahora es WhatsApp. No pesca nadie. Mi vieja también, todo el día jugando Kundicruz. Yo le pedía ayuda, ayúdeme, mi hija, oiga, necesito ideas. Ahí busqué en YouTube unos videos, ahí le decía una miradita al temucano que lo hace tan lindo. Yo le decía, vieja, ¿le gusta el temucano? No, prefiero el té supremo. Mire, pues, no puedo contar con nadie. Oiga, mi hija, la chica, todo el día andaba agachada, toda curcuncha. Y un día me dice, papá, ¿qué, hija? Le digo yo, estoy poluleando, mi hija. ¿Qué? A esta cosa es malo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Estoy poluleando. ¿Qué andas poluleando, mi hija? Le digo yo. ¿Cómo a tu edad andas poluleando? No se te seca el ombligo, no sabes limpiarte, puto, toalla. No, te doy un correazo nomás, le dije yo, porque uso jardinera, güey. ¡Pertita, andas a acostarte, andas a acostarte! La mandé a acostar. Y la vieja me dice, viejo, me dice, no seas severo. El pololo es virtual. ¿Quién es ese güeyón? No, me dice, mira, si aquí le escribe, claro. Ahí le ponía cositas de cabros chicos, pero para ingrupírsele. Igual sacó hueso. Si estás riendo, envíame tu sonrisa. Toma. Si estás llorando, envíame una lágrima. Si estás soñando, mi amor, envíame tu sueño. Yo le puse ahí, estoy cagando, ¿qué te mando? ¿Qué están creyendo? ¡No! ¡Feliz gancho de representar esta noche al guazo chileno! ¡Un honor! Oiga, muchos decían, yo me metí ahí al huastacho del Twister. ¿Y qué creen que el guazo es sinónimo de güeyón todavía? Para que sepan, gancho, yo estoy haciendo negocios internacionales. En Dorales. Gancho, le revendí, la semana pasada ya le vendí 80 hectáreas a Enrique Iglesias. Allá en Victoria, 80 hectáreas vendía en Dorales. 80 hectáreas me compró gancho de Enrique Iglesias para sembrar trigo. No es que ahora este quiere bailar contigo, vivir contigo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Aunque nos falta igual hay hartos güeyón en el campo. ¿Para qué estamos con el cera? Como en todos lados, hay güeyón en el Congreso también. En todos lados. Yo tengo una hijao, a ese güeyón sí que le faltan puñalas para morir. Y es güeyón, bueno, yo lo elegí de hijao, soy más güeyón que él parece, güeyón. ¿Le ha pasado a usted también, güeyón? Oiga, gancho el cabre de porquería, Inocencio se llama, mire, tiene nombre, güeyón. ¿Sabes qué? Cuando era más joven el papá le dice, hijo, le dice, ya es hora de que me maneje el fondo. ¿Y si lo choco, papá le dijo a mí? Lo estaban cagándolo con minutos en la compañía de teléfono y dice, quíjate, oye, reclama. Llame, hijo, voy a llamar. Y lo llama, le contesta una señorita colombiana. Hay harto colombiano, ¿verdad? Oiga, en el centro delante había harto colombiano, el pelito cortito, oiga, y se calla el tiro. Los colombianos todos usan el pelo corto, porque cuando se van a cortar el pelo le dicen, córteme el pelo, chico, y le cortan el cortito. Oiga, gancho, yo digo, reclama, hombre, reclama. Oiga, la señorita lo atiende, muy amable, le dice, espera en línea. Y lo atropelló el tren, güeyón. Bueno, pero donde la remató me dijo, Pairín, no me dice, puta, no encuentro, pega, me dice, ¿qué puedo hacer? Ya, le dije, yo voy a mover unos hilos, unos contactos. Take it easy, dog. Tranquilo el perro. No, si yo me manejo en el inglés también. Ya, hablé con unos amigos ahí que tienen un negocio de todos 500, todos 1.000. Duró dos días, bueno, se aprendió nunca los precios, güeyón. Me pasa que al hacer a mí, güeyón. Oiga, gancho, yo estoy muy contento, como le digo, representando al guasa chileno. Y yo vengo a hablar hoy día, gancho, contra la discriminación. Contra, gancho, contra la disconformidad. Hoy día, gancho, hay mucha disconformidad. ¿Cómo se dice? Disconformidad en el mundo, gancho. Mire, el bajo quiere ser el alto, el alto quiere ser bajo. El gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo. El soltero quiere estar cazado, el cazado quiere estar muerto. Oiga, nadie, ¿cómo es la cuestión? Disfrutemos, chiquillos, ustedes también. Ustedes, gancho, no anden buscando al indicado. Disfruten el equivocado. Si tiene que ser así la cosa. ¿Sí o no, monstruo? Sí. Este antes era un monstruo. Mi vieja me decía, no pares, viejo, amigo. No pares, mi rockwiler. Y ahora me dice, no empecé, huevo. Era otra cosa antes. Cambian las cosas con el tiempo. Yo me acuerdo, era cada hora cinco, gancho, cuando empecé a casar la cocina. Y andaba arriba un arbolito, yo a pata pelada, los mocos colgando, a la que te criaste nomás. Y andaba arriba un sauce, yo colgando pa' todos lados. Y llegó una pareja abajo enamorada, gancho. Qué lindo. Qué momento más. Jox. Oiga, y ella, en un acto romántico, se dice, a patracito ya, media pilucha. Y él arriba de ella, gancho. Y yo, oh, y una porno gratis, huevo. Y ella, gancho, abre el ojo y me cayó pa' arriba, huevo. Yo, qué estupefasto. Y llega, le dice, lucho, le dice, lucho, lucho. Que, qué, qué, un niño, un niño, no importa, que salga sanito nomás. No. Y ahí estaba yo, gancho, y ahí empezaba a aprender. Hoy día vamos a hacer clases de educación sensual hoy día aquí, gancho. Porque yo he estudiado la cuestión. Yo, imagínese, yo no sabía nada en el campo. Yo aprendí, oh, eh, autodidasta. Pero yo, de verdad, que no sabía nada. Yo, de hecho, cuando recién empecé mis primeras relaciones, yo pensaba que las mujeres respiraban por, eh. Y ustedes, no se ríen, gancho, pero de verdad, yo tenía que desaparecer porque cada vez que tenía relaciones íntimas, como que ella hacía así como... Y, o sea, no le estaré tapando los conductos, huevo. Me pasaba ese rollo, yo, gancho, ¿en serio? Después fui aprendiendo, después fui aprendiendo. Yo he estudiado mucho, gancho, el tema, me interesa. Y lo he estudiado en profundidad. Por ejemplo, gancho, busqué en la enciclopedia que el sexo es muy favorable para las alux. Oiga, gancho, mejora el ritmo cardíaco, mejora la respiración. De hecho, a uno le mejora el ánimo, a uno se le nota cuando ha tenido relaciones sexuales. Haga la prueba mañana, vaya al supermercado, gancho. Y saluda a la señorita en la mañana, le dice, buenos días, señorita. La niña le va a decir, buenos días, que... De verdad, gancho, mire, vamos a hacer un ejercicio porque le voy a demostrar que la cocinasta que ha entrado aquí, en el cerebro. Mire, gancho, yo le apuesto lo que quieran, que ustedes están en la ducha, en su casa, y tanto... Y entra el cauro chico, por accidente al baño, ¿qué hace usted? ¡Ántate! No, pues, gancho, ¿por qué? Aquí está la cocina. Le vamos a enseñar a los niños chicos, gancho, cómo tienen que hacer las cosas. Por eso mañana aquí, todos van a duchar con la puerta abierta. Que entre el cauro chico al baño. Y si no tiene el cauro chico, se consigue en uno con el vecino, güey. Entonces, entra el cauro chico y... Y el cauro chico... ¡Papá, ¿qué tenía ahí? ¿Qué cosa, hijo, la gente? ¿Eso qué es lo que es, hijo? Hijo, esto... ¿Ve que son mal pensados? Se me cayó el pañito con el que me friego el cogote, güey. Hijo, le voy a decir, esto se llama pene. ¿Cómo se llama? Muy bien. Y el niño es curioso, le voy a decir, ¿y cómo se llama el mío? Hijo, el sueño más chiquitito se llama penecito. ¿Y el de mi abuelo? No, eso ya da pena, ya eso, ya no lo sé, dejémoslo. La discriminación tampoco me gusta, gancho. Chiquilla. Yo le apuesto que ustedes van por la calle y el hombre que va a su lado pasa una chiquilla regia, ¿qué es lo que hace? Se le va el ojo, po, güey, ¿sí o no? Bueno, uno trata de ser fiel. Es esto lo que no se puede controlar. Chiquilla, ¿por qué? Porque el hombre está embobado con la belleza femenina de la televisión. Las modelos las tienen locos. Gancho, y la chiquilla de la tele, ni un brillo, güey. Flacuyenta, a mí me gusta la mujer contundente, güey. La mujer silena, que hay donde agarrarse, güey. La chiquilla de la tele son flacas, güey. Yo me pescara una, no sabría si ponerlo o enhebrarlo, güey. Flacuyenta, güey. Flacuyenta. ¿Así es la cosa? Gancho, de verdad. A mí me gusta la mujer, gancho. Buta. Que tenga de todo, güey, sombrita para el verano, abrigadita para el invierno. Me carga la que sana quejando, ay, que estoy un poquito rellenita. Y le digo, no, mi amor. Usted no está rellenita, usted está gordita, y yo la relleno después. Sí, güey. Imagínese, el otro día, iban dos matrimonios en el campo conversando, adelante van las mujeres, atrás iban los hombres. Y uno de los hombres queda mirando a la mujer del otro, y el otro se da cuenta, le dice, ¿qué miráis, güey? A tu señora, güey, disculpa, buta que se conserva bien, güey. Y el otro, ¿qué? Sacó pechuga, buta. La buena mano nomás, pues, güey, ole. En cambio, mira la mía, le dice, mírala, güey, mírala, güey. Mir se descuidó después del séptimo hijo, güey, ole. Mira si parece lavadora, güey. Desgraciado, ¿no, chiquilla? La señora, toda una la di. Una dama, para los que no callan inglés. Dijo, no le hacen ni una escena, calladita nomás, pero me las va a pagar el guón. Dijo, oye, eso no pasó ni una semana, estaba acostadita ella, viendo su teleserie, ahí está, sintonizando ahí la, la Choro Suárez. Ahí. La de la... ¡Ya! ¡Muchas gracias, gano! Estaba ahí, gancho, espérame, y llega, gancho, y ella ve que viene el marido, apaga la tele. Para el lado se da vuelta. Y él viene, ah, con intenciones malas. Ay, que está al ladito, mi amor, y empieza. Mi amor. Mi amor. Y ella, ¿qué querés? ¿Por qué no aprovechamos que salieron los cabros? Le dice, y nos hacemos unos cuchis-cusis. Y ella se da vuelta y le dice, ¿para qué voy a hacer andar la lavadora para un calcetín todo cagado, hueón? Se me respeta mi mujer chilena, gancho. ¿Cómo tiene que ser la cosa? No. No me vengan con cuestiones, mijo. Oiga, me acordé, me pasé una talla el otro día. Oiga, como le digo, ¿creen que el guazo, hueón, llegó un profesor de la capital a hacer clase allá a Victoria, al campo? Y llega, dice, estos cabros chicos, no tienen idea ni una cuestión, estos cabros, campo. Me los paseo, dijo. El profesor las pensó, las pensó. Y llega, gancho, y dice, atención, alumno, le voy a poner un siete coeficiente de tres. Al que me responda correctamente la siguiente pregunta de los cabros chicos. Viene un tren de norte a sur a 70 kilómetros por hora. Trae 300 pasajeros a su interior. A dos kilómetros hay una vaca de 450 kilos. La pregunta es la siguiente, alumno. ¿Cuántos años tengo? Los cabros chicos nos cagó. Y se para mi nieto cartón, gancho. Llega y dice, profesor, usted tiene 44 años. Increíble, dice, ¿cómo supiste, mijo? No, es que tengo un primo de 22. ¿Y qué tiene? No, es que es medio hueón, usted entero hueón, profe, le digo. Toma, ahí tenés, ahí tenés, aquí para tu caldo. Ahí tenés, aquí para tu caldo. Gancho, estoy tan contento y quisiera ayudar esta noche a la juventud. A la juventud, gancho, que de repente esta media perdía. A la juventud, gancho, yo venía en el bus, gancho, para acá y venía un cauro joven atrás mío, dos metros de altura, medio, como bolitas con sueño, así. Y venía, que viene bostezando hueona que trae o no. Y le decía a la cabra, le decía, ya hueón, le decía, ya hueón. Y ella bien, dije, bien señorita, no hueón, le decía, no. Ya hueón, ya hueón, problema conmigo, hueón. Oye hueón, le dice, doble clic y minimízate hueón. Ya venía escuchando yo. Oye ya hueón, si yo no soy tu pana el que te quita las ganas. ¿Por qué no queréis poner conmigo, le dice? Porque tengo miedo de que me rompa el corazón. Si no la tengo tan larga, hueón. Así está, gancho. No saben para dónde va la micro. ¿Por qué no lo hicieron? Cuiden la relación, gancho. Cuiden el cariño de los suyos, los que tienen al lado. Abrácese, bésense, dejen de repente el celular al lado y miremonos a los ojos. Disfrutemos esa sensación que es tan linda. Gancho, yo esta noche ando con una espina en mi corazón. el día de los enamorados la pasé solo porque mi señora me cagó. Y me duele, gancho, y yo le voy a contar esta cuestión porque mañana va a salir en ese cupé y yo se los quiero contar de primera fuente. Terminé un pitutito la otra, gancho, llego al campo, dije, le voy a dar una sorpresa a la vieja, y la sorpresa me la llevé yo, hueón. Me puso el gorro en la condenada, llego a la casa y estaba el minito cartón comiendo fruta. ¿Quién te trajo fruta, abuelo? Le digo yo, el vecino me trajo fruta, abuelo. Y a mi abuela, ¿sabe? Parece que le trajo ají. Ahí, aquí, cachuja, po, hueón. ¿Por qué le digo yo haciéndome el agüeoldo? Porque están encerrados atrás el vecino con la abuela, abuelo. Y sabe que mi abuela hacía gracias por el apoyo. me cagó, le había llevado una florcita que me la entubé, po, hueón. ¿Qué va a llegar con flores? ¡Cancho! Dije yo, ¿qué les era? Yo también tengo lo mío, yo también cuando era joven era encachado, era rubio, alto, ojos azules. a mí en Santiago me cagó el esmogo, hueón. Le voy a pagar con la misma moneda. Le voy a pagar con la misma moneda, está condenada. Pero así como ando vestido, no me va a comer ni el ácido, hueón. Dije yo, tengo que hacerme un fashion emergency. y que está de moda desgraciadamente hasta el día de hoy, el perreo, y que dé más o menos así. Permiso, quinta venada. Blim, blim. Daddy Sharky. Te vi vos. Nosotros no contamos el dinero, lo pesamos. Ya tú sabes. Buenas noches, mis pana. Y la palma de Ría Quinta de gana. Que levanten todos los que tengan cédulares. Solamente prepago, solamente prepago. Ría dice, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besabas, y cuando desperté, una vaca me langüeteaba. Las hueas que cantan estos hueos. Qué increíble. y yo no sé lo que me pasa cada vez que te veo. Se me falta una tripa y se me sale. y si me come un plato de poroto de poroto prrrrum. No es como las canciones de antes que tenían contenido, que dejaban algo para el corazoncito, una enseñanza. Imagínense, esos temas antiguos que tenían contenido que decían erila-tarila-ta-tá. No, esa hueá, no, mal ejemplo, mal ejemplo. El sanro, el sanro, eh, 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 el sanro, Grancho, cuando cruzaba la cordillera, llegan las cauras que se les soltaban los siete, cómo? Chisa. Ay. Ay. Rosa. No te lavaste la cosa. Oye, canciones de antes. Esa era música. Hoy no, gallo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto se demorarán estos cabros en hacer estas letras tan profundas? y me la llevé a la disco la invité en la pista la toqué y tenía pa' qué No. ¿De qué estamos hablando? Y no me importa que justicia es mayor que yo. Yo la llevo al asilo. No. ¿Cómo, gallo? ¿Cómo? No, bueno. me da rabia, gancho. Yo sí que seré una mayor que yo. Gancho, yo empecé a pololear a los 17 años de edad y mi polola y mi polola ochenta y... ¡Ay, te serrían! Yo fui aviloso. Yo puse la cosa en una balanza y yo dije, puta, ¿la Manuela o la abuela? la abuela, la abuela, pura experiencia. Además, le faltaban unos dientecitos. Estaba enamorado de mi abuela. Era viejita, no le quedaba ni pichí, pero yo... Estaba agarrado, estaba enamorado y andaba para todos lados mi abuelita y yo, vamos abuelita. Me enseñó de todo excepto olvidarla. Estaba agarrado la abuela y ella estaba enamorada de mí. Y cuando empezó a quedar la crema cuando las cabras jóvenes me empezaron a echarme el ojo a mí porque yo parecía un torito de disposición. Y ahí la viejita se preocupó y dijo, ya, tengo que hacer algo para no perder aquí a este postrino. y yo, se empezó a teñir el pelo, locura, porque ojo de colores, persil, como el moquito de plata que le ponen a... Y ahí yo me enojé, le dije, oiga, mi hija, le dije yo, ya, pues, córtela, compórtese como una de su edad. Y se murió. A la viejita, bueno, que tiene un gato ahí, bueno, bueno. es verdad. Mijo, todavía tengo esta herida en el corazón que yo dije, tengo que tomar una decisión con urgencia, amigo. Diga, voy a tener que hacerlo. Dije, ¿a dónde me voy a meter para buscar una chiquilla? Por último, una de estas, las pelos que hay que le llaman ahora, pues. Esa. Usted, hay que hablarles como hablan las pelolay, por ejemplo, la pelolay ya no dice gallina, ahora es galla, dicen galla. Al mar le dicen, o sea, no, le dicen, o sea, son lindas, huecas como empanadas y queso, pero lindas. Voy a una discoteca, me meto a una discoteca, no me entro. Ahí en la discoteca es bonito porque ahí suenan cuando uno canta y la canción es de uu, 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 y esas canciones que le, ye, 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 que no pare la fiesta, chachachumare. Y llego a la discoteca, y sona el tecno, así más o menos. Uu, 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 se meían las patas solas, chachumare. Vávala, vávala. Y allá la veo a lo lejos, chachumare. Y me acerco de ella. Con personalidad. Buenas noches, mijita. Quisiera bailar con este guasito sabrosón. Me mira de pie a cabeza, me dice, roto, picante, marginal, campechano, autóctono. Yo dije, ¿me conocerá esta güey? Me dice, mira, picante, ordinario, me dice, para que yo baile contigo tienes que cumplir tres requisitos. o sea, hello. Primero me dijo, tienes que tener 20 millones de pesos mínimo en el banco. Segundo, un Porsche. Como que está ahí afuera la discoteca. Y tercero me dijo, ahí, ahí, 40 centímetros, solo para mí. Yo la quedé mirando y yo dije, ¿qué se habrá creído? Dije yo, indiferencia. Doble clic y minimízate, guapo. Mire, peuca. Con mucho respeto. Los 20 millones le dije, no los tengo en el banco, desgraciadamente, yo la guardo la plata en el colchón. Tengo 25 allá en el campo. ¿Le sirven? Toma, casito, goma. Segundo, le dije yo, el Porsche que está ahí afuera, me lo compré con un pitutito con caceras viñas. Y señorita, mire, con mucho respeto, con mucho respeto le digo, por una peuca como usted, no me corto ni cagando 10 centímetros de tula que es la disco. Mira, qué bueno. Muchas gracias, mi casito. Buenas noches. Hasta siempre, bella. Fue la presentación del guasito, del guaso Filomeno. Esta noche recibe todo el cariño y el aplauso de la quinta vergara. Roger Jara. Roger Jara. Se lleva el cariño con un aplauso gigantesco, nos hizo reír, nos hizo disfrutar. Filomeno, Filomeno. Voy a tener que ir a buscarlo. Que lo vaya a buscar la carola. ¿Lo voy a buscar? Sáigase al guasito para acá. Guasito Filomeno. Filomeno, hombre. Roger, ven para acá, no te escapí, no te vayas tan rápido, hombre. Venga para acá, compa. Gancho, ganchito. Por favor, disfruta este momento, también esta es tu primera vez sobre este escenario. El sueño recién comienza. Pon atención ahora. Gancho, 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 este es el sueño cumplido para un hombre del campo que inspiró a este personaje en ese abuelo cariñoso que lo crió. Aquí está él, recibe todo el cariño y la emoción de la Quinta Vergara. Que lo premia con gaviota de plata. Venga a disfrutar, venga a disfrutar acá. Aprovecha de sentir, de escuchar a este público maravilloso que te agradece y te entrega esta gaviota. No sé para quién va esta gaviota. Para arriba. Para arriba. Para arriba. El público lo dice, se escucha clarito, agradecen el cariño, agradecen la humildad con la que te paraste sobre este escenario y no lo prolongamos más. Hay gaviota de oro para el huaso Filomeno. Este hombre no solamente ha sido capaz de inspirarse en las cosas simpáticas del campo, sino que sueña con tener una escuela, un circo allá en Victoria y este cariño y este aplauso es para él, para este hombre que fue muy profesional y se preparó al 100% con ese cariño. Despídete del público de la Quinta Vergara con algo más, Filomeno. Aquí está. Gracias, Quinta Vergara. Gracias, Gallo. Gancho, de verdad, tengo el corazón hinchado, Gancho, muchas gracias por todo el cariño. Cada pueblo de mi país que recorrido Gancho me lo han demostrado, pero así como ustedes de corazón, los abuelitos, los niños, hasta los perros hay que me mueven la cola, güey. Es increíble, de verdad, yo estoy muy contento. Saludos para Victoria, Gancho, está todo Victoria metido allá arriba, Gancho. Gracias, Victoria, también por tanto cariño. Oiga, Gancho, estoy feliz, orgulloso. Hace tres meses atrás, imagínense, mira, aparte de todo este cariño, me eligieron de una institución pública para ir a representar a Chile y yo como personaje típico chileno a los Estados Unidos, Gancho, me llegaron para allá y yo feliz fui a sacar la cara por todos los chilenos hasta encuentro internacional de personajes típicos. Allá estuvo su amigo el hueso Filomeno, Gancho, sacando la cara y feliz fui para allá y a sacar la cara por todos. Y yo le dije, Gancho, yo me comprometo y no me paguen ni uno, Gancho, si quieren mándenme en bus, sale más barata la hueá. No, que a los Estados Unidos quedamos lejos, me subieron igual a la hueá. Arriba menos mal que regalan pilsen, así que ahí me relajé ya y tranquilé John Wayne's. Aterrizamos allá, Gancho, qué cosa más linda conocí, los Estados juntos gracias a esto, Gancho, a la representación del huazo chileno. Llegamos allá, mijo, y nos estaba esperando una diligación con un compadre alto, moreno, el, ¿cómo le decían a este compadre? Maraco o Bama, le decían. Oiga, y sabe que se veía caballerito y ni se le notaba que tenía el potito alegre, güey. Yo no discrimino a nadie, así que lo saludé, nos tomamos fotos, ahora yo dije, me corre mano, le pego su moqueta, güey, y yo. Llegamos a un salón bonito, elegante, iluminado, así como acá en la quinta, oiga, precioso, estaban representantes de todo el mundo. Oiga, Argentina, Portugal, China, estaba el gaucho, Argentina, ahí estaba el hombre rana boliviano, oiga, estaban todos metidos, todos, todos los representantes, de todo lado. Y ahí estaba yo aquí con mi escarapel aquí que decía Chile. Yo le dije, me la harían haber puesto en la gueta, hubiese destacado mal de hueco. Me sentaron aquí al lado de unos extranjeros de otros países y al lado mío un japonés, que no se podía hablar nada, no es que todos hablan diferente. Yo le hacía que existo este huevón, qué lindo. Oiga, de repente, comimos, tomamos, gratias, le pegué al huerta, whisky, yo tomo puro pipeño de harinao nomás, así que aproveché, esos buenos lomitos, mastique, el pancito lo engolví porque si me da hambre más tarde y me quedo un pedacito de carne para el nieto acá al otro lado. Así que gancho, empezaron de repente a gritar de un rincón así, el brindis, el brindis, el... Yo dije, ¿qué están diciendo? Oye, japonés, ¿qué están diciendo? El brindis, el brindis, el brindis. Cada personaje típico tenía que brindar por su país y ahí partió uno bien tímido que andaba ahí un argentino y... Es que era bien reservado para sus cosas. Y dice, yo brindo por la pampa argentina que es la más verde y extensa de todas. Y todos le decían, bravo, bravo, es que estaban haciendo lobby. Entonces había que, bravo, bravo, y a mí no me gustó la... Yo dije, no, esa no es brindis. Y me dijeron, buuuu, 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 oye, la gente mal educada que grita cosas, oye, y de repente se para un chinito por acá con personalidad, chiquitito, chinito, y le digo, mira, mira, un primo tú, yo, 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 la mulaya china que es la más grande de todo el mundo, y todo bravo, 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 uuuu, chino, huevón, peca, habiendo tantos chinos mandaron el más huevón, peca, uuuu, allá atrás está el desorden, parece, y se para un holandés acá al lado tremendo, dos metros cincuenta de holandés, yo creo que ese guan se toma un yogur, le llega vencido a la guata, o sea, acá al lado, tremendo, lleno de medallas, todas las cuestiones, el holandés, yo le dije al japonés, japonés, kasha, di el lujo, y le voy a mi hijo, ah, dice, ah, déjame escuchar. Yo brindo vaca holandesa, damas leche, todo el mundo. Este huevón penca, llega a la mesa mía, y dicen, tú filomeno, tú huevón, dale, tú estás ahí en YouTube, ¿qué le hace el agua al pescado? le dije yo, aquí vamos a sacar la cara por los payadores, chilenos, el roto chilenos, y nada de copa, pase la botella para acá, mijo. Me subí arriba de la silla para que todo el mundo viera chile, huevo, y me subí arriba, y me saqué la cresta porque ya estaba medio curado, ya de, estaba gratis el copeta, y hay que aprovechar nomás, porque, me ordené bien nomás porque el chileno se levanta ante toda la adversidad, y me pegué un grito, y, quedé en blanco, huevo, por andar pelando a los ocho, huevo, 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 sabe que fueron segundos, pero para mí fueron horas, huevo, 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 no me mire, huevo, 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 ¿sí? No, no casan estos huevos, y de repente se me alumbró la ampolleta, ¿eh? Porque como que los engranajes estaban pegados, no le dan, no le dan, llega acá y digo, el toro chileno, el toro chileno, es como yo, ¿eh? encallado, macizo, ¿eh? valiente, tiene, no, no, ya que todavía tiene que estar comiendo ajito, no, el toro chileno no me han hecho, el toro chileno, y me pego un grito yo de aquello, ¡brindo para el toro chileno! Chileno, 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 what's that? twisty, que corre por la pampa argentina, anótalo, bonillete, la sigla, salta la muralla china, chinito, te paseo, y después de esa gran proeza, se lo manda a guardar con toda la vaca holandesa, ¡viva Chile! ¡viva Villa! ¡hasta siempre! ¡muchas gracias! Buena presentación, y así despedimos con este aplauso, el humor de la Quinta Vergara, con el guaso, con el guasito, Filomeno, Roger Jara, se va de este escenario, con el corazón lleno de alegría, todo ese trabajo, toda esa ilusión, la ratificó, con el cariño de este público, recibe este aplauso, el humor nacional, el humor del campo, se hizo presente esta noche, y comenzamos a preparar este escenario, para otra gran artista chilena, pero antes Rafa, nos vamos a ir al backstage, con Andrés y Carolina, que están recibiendo en este momento, a un emocionado, Guaso Filomeno, Andrés, Carolina, ¿están ahí ya? Claro que sí Carola, aquí tenemos al guasito Filomeno, que con sencillez, talento y carisma, te robaste el público, y el corazón de la Quinta Vergara, ¿qué sientes en este minuto? Estoy feliz, no tengo palabras, una emoción tremenda, esto va dedicado, a todos los guasos de Chile, a toda la gente forzada, que madruga cada día, y espero haberlo representado, de buena manera, y todos lo hicimos, con mucho cariño. Hay mucha emoción, me imagino, en este minuto, Rafael Aranea hizo, de hecho, mención, a un recuerdo importante, y a una presencia importante, me imagino, en este escenario, que es la de tu abuelo, que prácticamente te crió, y me imagino, que su recuerdo, te motivó, para tener este éxito, hoy en la Quinta Vergara. Este personaje, está inspirado en él, era un hombre muy sabio, Ramón Peso, y mi madre, Leonor también, mi madre, que está ahí, Angélica, en la platea, mis señores, mi hija, toda la familia, muchas gracias, de corazón, gracias a todo Victoria también, muchas gracias. Victoria, sí, claro que sí. Por supuesto, está tu gente apoyándote, el cariño, era tu primera vez en este escenario, que es un desafío bastante importante, bastante fuerte, ¿cómo lo vives? ¿Qué siente tu corazón en este minuto, Guasito? Increíble, esto de verdad, me emociona mucho, y espero, por muchos años más, y a Guasos, y lo menos, para rato, y vamos a seguir trabajando, para seguir sorprendiendo, de eso se trata esto. O sea, son muchos años de trabajo, pero, tienes dos gaviotas, una gaviota de plata, una gaviota de oro, ¿qué significa eso, para tu carrera, qué significa en lo personal? Esto significa, yo dije, son varios años de trabajo, yo partí como payaso, en cumpleaños, y esto, para mí, viene cerrando un ciclo importante, yo quiero seguir trabajando, quiero seguir, quiero empezar a formar a gente, para que viva también, y trabaje en el humor, en la cultura, que es lo más lindo que hay. Hay un proyecto, un proyecto que es, instalar una escuela de circo, quizás en Victoria, aprovechamos de saludar, a la región de la Araucanía, que me imagino, que también está apoyándote, hoy, aquí, esta noche. Sí, por supuesto, hay una carpa allá, hay varias cosas, estamos bien adelantados, y esperamos, para las futuras generaciones, que sea tan bonito, como lo que ha pasado esta noche. O así, en algún minuto de esta noche, durante tu rutina, toda la quinta, coreaba tu nombre, ¿te imaginaste vivir algo así? Esto, es un sueño, mi chiquilla, jamás se me pasó por la mente, y de verdad, esas lágrimas fueron de corazón, del alma, porque, ustedes no se imaginan, lo difícil que es para alguien del sur, vivir este sueño, estar parado aquí, en el escenario más importante, de nuestro país, de Latinoamérica. Hueso Filomeno, muchas gracias, Hueso Filomeno. Nuevamente, te felicitamos, que disfrutes este éxito, que disfrutes tus gaviotas, y obviamente, este escenario, va a estar siempre, para ti dispuesto. Muchas gracias, y volvemos con ustedes, animadores, Carolina de Moraz, y Rafael Araneda. Muchas gracias, felices con el triunfo, por supuesto, en la quinta vergara, del Hueso Filomeno, pero seguimos, y continuamos esta noche, porque estamos, en todo Latinoamérica, gracias, a la señal, de HTV, y también, de los resumen, que estamos viendo a diario, en TNT. Por supuesto, también estamos, en México, a través de la pantalla, de Televisa, en Estados Unidos, también en Puerto Rico, a través, de la señal, de NBC Universo, es el momento, de saludar, también, a nuestras radios oficiales, allá está, ADN Radio Chile, y también, Radio Pudahuel, la radio de Chile, un aplauso, para ambas radios, que están realizando, una transmisión, extraordinaria, en vivo y en directo, para todo el país.